Soy Humbra Colombo, la condesa en el Gran Will. De la obra me atrajeron muchas cosas. Une muchos relatos, pero principalmente dos. La tempestad de William Shakespeare e Inglaterra, una fábula de Leopoldo Brizuela. La obra habla de varios temas. Habla del sexo, de la elección del sexo y la elección como individuo. Habla de la vida, habla de la muerte. Todos los personajes tienen el Shin El-Jang. No hay un personaje bueno ni un personaje malo. Y eso nos hace, por eso es muy humana. Porque a la vez que es una locura y es una visión muy fantástica, como es la tempestad, que es casi un cuento infantil y fantástico, todos estos personajes tienen adentro la humanidad, todo lo que somos nosotros con nuestras cosas lindas y nuestras cosas rindas también. Bueno, tienen que venir a ver el Gran Will. Es una locura hermosa, es divertida, es intensa, es apasionada. A nosotros, arriba del escenario, nos pasa de todo. De la vida a la muerte. Y todas las sensaciones y todas las pasiones que podemos vivir. Y sentimos que el público también. Y es muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy humana. Es una obra a la vez muy humana.